Rosario es una de las ciudades más lindas de la Argentina. A diferencia de Buenos Aires, está construida de cara al río y así el Paraná aporta sus mejores paisajes. Hay zonas que parecen Puerto Madero, otras San Isidro. Pero cuando cae la noche en los barrios periféricos de Rosario, algo cambia. La radio policial se activa. Se nota un índice del delito a partir de las 18 horas, de 18 a 22 horas. 23 horas. O sea, arranca ahora. Con 4 minutos arranca. 17 horas, en adelante, empieza. Allá se juntan los muchachos en la esquina, en la zona periférica. Entran a tomar una que otra cosa y ahí empieza. ¿Qué se está escuchando, picante? 19, 22. ¿Vamos para allá? A mí me quiso pegar y le pegó a ella. Yo me desconfuse. A ella sí le pegó una pibia. Muy bien. Se quedó en la calle y en la casa. Se sintió los disparos nomás. Se va para la espalda y en el brazo. 8 impactos de balas contra el centro de justicia penal. Una decena de balaceras e inmuebles vinculados a tres jueces. Se ha tocado esto que llama tanto la atención, que son las balaceras, ¿no? Los tipos que barren una casa a tiro. Sí, justamente ayer tuvimos una. ¿Qué pasa? ¿No hay moto? La familia que está acá, la manisqueta que no se le escuchó nada. Lo vieron. Sintieron los disparos nomás. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Cerrame la puerta, eh. Sí. ¿Y dónde está la chica? Eh, Rosy, acércate. Vení a ver. ¿A dónde tuviste los rapones? No, yo no. No, ella no. ¿Ella? Ah, una. ¿Y los vieron? ¿Ella ahí? No. ¿Eh? La espalda y en el brazo. Se sintió los disparos nomás. Pero si a vos te balean una vez, dos veces, o hasta tres, que son incansables estos muchachos, entonces al fiscal no le queda otra que pone un móvil ahí. Cuando vos ponés un móvil ahí un tiempo, las cosas frenan, pero vos perdés un recurso ahí. Claro. Qué mal los tipos. Y los móvils que no recorren. No, no. Y los tipos... Tenemos 100 así. Y no es infinito. Tenemos 100 así. Ah. 100 móvils fijos tenemos. ¿100? Sí. ¿100? ¿100 patrulleros custodiando lugares baleados? Sí. De todos. Mierda. Sí. Hola. ¿Puede decir que hay 101 patrulleros? Fijos. Por todo Rosario. ¿Y que están puestos? La premisa de la balancera es que últimamente acá ya escuchan 4.000, ¿no? Sí. Escucha y cuento. Escucha y cuento. Y estos son los puestos fijos. Está bien, pero es un patrullero que perdés. Sí. Patrullero que perdemos en la calle. O la custodia. Sí. Son las directivas. Pero está bien. Es que es lógico que esté acá. Sí. Pero lo perdiste. Lo perdimos en la calle. Y hay 100 de estos. Qué difícil. Difícil. Muy difícil. Todos. Un plan. Te voy a reburrar. ¡Perdave! ¿Y quéisconsin ir! Is que no son barrios controlados por el delito. No, hay en ciertas banditas 게� dunes que están. Que de pronto hay un momento que se pudren. Tal cual. Así es. Con ese robo nocturno que te digo yo que es molesto de los vecinos. Es que viste que hay una economía... No, pero desde Buenos Aires uno imagina que se viven cagando a tiro todo el día. No, es un barrio donde de pronto se pudre por un conflicto de entrega. Así, tal cual es así. Pero no son grandes bandas regenteadas por alguien. No, no, no. Claro, cuando los monos salen a tirar a tiro a los jueces. Fue otra época, sí. Tanto detenido. ¿En qué se está escuchando, Picante? 19, 32. ¿Vamos para allá? 19, 32. Vamos para allá. Fijate a ver qué pasó. ¿Cómo fue? Acá en la viga, aquí en Lomba, ¿ves? ¿Estuvieron a los tiros? No. Ahí viene un detenido. ¿Halo de fuego, eh? No. Bueno, Nati, ¿no hicieron nada esto? Pará, pará. Bueno, el de blanco. ¿Eh? El de blanco. Bueno, el de blanco está, está. Si no tiene nada que ver, eh. Bueno, andá, dejála. Andá, andá, andá. Andá, que no quiero tener. Escuchadme. ¿Se pelean al lado de la comisaría? Sí, se pelean al lado de la comisaría. Están todos afuera y la otra vez agarraron a tiro acá. Fue una balacera terrible. Acá. Acá. Acá, sí. Porque esta familia no la quiere a la otra. Fue impresionante. Bueno, llegamos juntos. Ustedes lograron el momento. Adentro, vayan todos adentro. Vamos, vamos. Bueno, este es un episodio típico en la noche de Rosario. Una pelea de vecinos. Se arranca. Fíjense dónde estamos. Estamos al lado de la comisaría. Y la pelea de vecinos puede escalar. Porque si interviene la policía, lo más factible es que después terminen todos tirándole piedras a la comisaría. Por eso, vienen los escuadrones de intervención rápida a funcionar como los bomberos. Aparece muchos policías. Se calma el quilombo. Se dispersa la gente. Y la noche sigue adelante. ¿Qué le hizo la amenazona, señora? Fue al complejón de la nenita. Le pegó a ellas dos. Ah, le pegó a las dos. La ex pareja. No, yo me quiso pegar y le pegó a ellas. Yo me desconfuse. A veces se le pegó a una piña. Bueno, ya está detenido. Siéntense tranquila. La va a tomar el submarinante. Que son del barrio. Sí, de acá. Sí, de acá. Los chicos. ¿La pelea por qué? ¿Por qué les pegan ustedes? ¿Eh? ¿Por qué les pegan? ¿Dónde está? Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está? Necesito hablar con mi abogada. ¿Por qué está? No, yo estoy poniendo un homicidio. Y este consulta para el fiscal. Bueno, está borracho este. Estamos en la zona. La influencia de los monos. No sabemos qué pasó, pero... Están todos corriendo. Acá hay más gente detenida. No se hizo el marido. Uy. ¡Pesadlo! 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 Recuerda, ayúdame. Acá de la luz. Pesadlo, ayúdame. Pesadlo. ¿Ah? 30 minutos Apoyo, ahí en la vía Incidentemente había alguien apostado que piensan que era uno de los que estaba vendiendo y los salieron a buscar y claro, se metieron en esta zona oscura y acá no se ve nada No se ve nada Tienen que hacer campo por el lado de manera que me encuentren ¿Tú bien? ¿Cómo la chica? ¿Vienen acá? ¿Ven acá? ¿Nosotros? Los que vieron en la calle vienen acá ¿Y los que se dieron corriendo en la vía? No, ni idea, nosotros no lo vimos ¿Seguro? Llegamos a los salve ¿Dónde estuvo en el mes? Perdón ¿Y a seis? ¿Cuánto tiempo? Dos meses ¿Tienen tu documento acá? No ¿Tienen tu documento acá? No ¿Se quedó rutina? ¿Tienen tu documento? ¿Los siguen pidiendo documentos? Aquí él lo tiene demorado porque tiene una causa por amenaza Sí Entonces, cuando le hacen el saqueo por documento le preguntan si tiene una causa por amenaza por haber baleado por haber tirado tiros o sea, el tiratiro Dicen que no que es un problema personal con su pareja no Ahora que faltan 45 días más o menos para las elecciones, en el gobierno se preguntan no solamente cuántos votos perdieron por la situación económica, por la inflación que devora, la plata en los bolsillos, sino también cuántos votos se perdieron por la segunda preocupación que hay en las encuestas, que es la inseguridad. ¿Cuántos votos se perdieron en Santa Fe o en Rosario porque la ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, minimizó el problema, quiso hacer una chicana comparativa con la ciudad de Buenos Aires, se negó a mandar fuerzas federales. Es verdad que un tipo de delito como el que hay en Santa Fe y en especial en Rosario, ahora les voy a explicar cuáles son las diferencias con lo que sucede en el conurbano, no es algo que tal vez se resuelva mandando solamente fuerzas federales, pero lo que no puede hacer es ignorar ni minimizar el problema. Estas cosas cayeron muy mal y demostraron que el gobierno tenía un grado de autismo importante respecto de los dos principales el problema de la Argentina, la inflación y la inseguridad. Estuve el fin de semana en Rosario y entendí algunas cosas que desde Buenos Aires no se ven. Lo que pasa en Rosario no es como lo que a nosotros aquí en el conurbano nos llama la atención, que es el homicidio en ocasión de robo, que es el delito hoy por hoy que más nos deja congelados. Así como en otra época eran los secuestros, bueno, hoy por hoy lo que más irrita es ese homicidio en ocasión de robo, que es un homicidio entre desconocidos. Lo que pasa en Rosario, en especial, lo que ha hecho que se eleve tanto la tasa de homicidios, es un tipo de delito que tiene más que ver con conocidos. Es más cercano a las peleas de las barras bravas, donde gente acuerda que van a pelear por un territorio y terminan matándose a trompadas, a palazos e incluso a tiros, que con el delito habitual, el delito del homicidio en ocasión de robos. En diferentes barrios de Rosario, esas balaceras, esas escenas de tipos que esperan a otro y van y lo matan, tienen más que ver con esto, con la disputa territorial. El territorio se disputa para después poder vender drogas, esto desde ya. Pero también, atención, porque lo que ha pasado en Santa Fe, después de tantos años y años de críticas y de fracasos, es que la policía ahora investiga de otra manera y cae de otra manera. Yo estuve con esas patrullas, que son unas patrullas que van recorriendo Rosario y caen en cualquier distrito, de modo tal que si hay un comisario que tiene a alguien protegido, bueno, le caen estas patrullas que pueden andar por cualquier lado y que no tienen ninguna relación con ninguno de los lugares. Pueden estar en el norte, pueden estar en el sur, pueden estar en el oeste y le pueden arruinar el negocio cualquier comisario. Es una manera de control doble, con lo cual Santa Fe está intentando, la policía de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad están intentando ver si logran parar la locura de las balaceras, la locura de los sicarios, la locura de los tiratiros, que son los fenómenos que tanto atraen la mirada sobre lo que está pasando en Rosario. En Rosario hay niveles de pobreza similares a los del conurbano. En Rosario hay, por supuesto, hay delitos, no es que es un paraíso, pero uno puede ir de vacaciones a Rosario, puede andar paseando por Rosario y no le va a pasar nada. No es que de pronto va a quedar en medio de un tiroteo. Ahora bien, como bien nos decían los policías, en los barrios periféricos a partir de las 5, 6 de la tarde hasta las 9 de la noche pasa eso, la radio policial se activa y empieza a haber quilombo, empieza a haber mucho movimiento e incluso en esos momentos es cuando puede haber un crimen por encargo. Entonces, la cuestión más grave acá es la de los crímenes por encargo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que uno ve es que falta, y esto también está en telejuicio por hoy en la Argentina, tantos años de garantismo, tantos años de decir, ah, que investigue la justicia, se han llevado a la estupidez, a la estupidez política por la cual casi no se hace inteligencia criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Casi no se investiga las bandas antes que cometan los delitos. Se sabe que hay determinados lugares, determinados barrios donde si no es un narco es otro, y de eso la policía tiene que estar al tanto, porque si no termina siendo cómplice. Pero la inteligencia criminal está tan cuestionada que cualquiera que vaya a hacer inteligencia criminal, cualquiera que esté al tanto de las bandas que se están formando, y estamos hablando de bandas de grandes narcos, corre el riesgo que alguien venga y le diga, no, usted está haciendo espionaje. No, espionaje es el que hacía Macri, investigando a los que no habían cometido delito. La eficiencia en algunas investigaciones de grandes bandas tiene que ver con la inteligencia criminal, y esto es lo que ha quedado en un lugar gris en la Argentina. Hay pocos casos de grandes bandas que se hayan desmantelado con la justicia. Miren, la investigación más interesante la llevó a cabo el juez Sergio Torres cuando unificó todo lo que pasaba en la Villa 1114, seguía aledaños ahí en Flores. Todo eso le iba a parar al juez Torres y ahí empezó a juntar los cabos sueltos. Porque claro, si se investigaba un homicidio de un lado, un pan de cocaína en otro, no se llegaba a ningún lado porque iba a parar a diferentes fiscalías. Los fiscales no se hablaban entre sí, unos eran manuduristas, otros eran garantistas, no se compartía la información y no se llevaba a ningún lado. Cuando, recién cuando el fiscal, el juez Sergio Torres unificó todo eso, se pudo ir haciendo diferentes causas contra los narcos peruanos. ¿Están desmantelados? No. Achicaron su operatoria, sí. ¿Podían haberse convertido en algo mayor? Seguro. Hoy por hoy, todavía hoy se les sigue deteniendo a las segundas y terceras líneas de marcos, pero todo eso partió de una unificación inteligente de las causas. Esto es lo que hay que hacer en Rosario. Ahora esto se ha convertido en el primer desafío de seguridad para el nuevo ministro Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, lo primero que hizo fue reunirse con el gobernador Perotti para ver qué hacían con las bandas de Rosario. Otro de los problemas, ahí están las cárceles, y estas son las cosas delirantes que pasan en la Argentina. Los grandes narcos rosarinos, los que no están muertos, están presos, están en las cárceles, y desde las cárceles, porque tienen teléfono, porque tienen amigos, porque tienen lo que sea, terminan llamando y organizando los golpes, los tiroteos, las balacelas afuera, intimidando testigos, o como en el caso de Lindor Alvarado, uno de los que había sido su testaferro, terminó muerto porque hubo un problema de jurisdicción y ninguno lo protegió bien. Entonces, así de disparatadas son las cosas, pero así de necesario es hacer las cosas bien. Porque después no sirve de nada, cambió el gobierno, no están mal los socialistas, ahora están los peronistas. Si se siguen echando la culpa de lo que pasa en Rosario, no se llega a ningún lado. ¿Qué es lo que sí cambió? Bueno, que por primera vez se llegó a niveles más altos de la protección al delito. Hoy por hoy, a partir de una causa que no tiene que ver con el narcotráfico, sino con el juego clandestino, hay dos fiscales que fueron presos, hay un senador, que es el senador Armando Teraferra, el senador provincial, un tipo muy poderoso en la provincia, que está acusado por el capitalista de juego, por uno de los fiscales, y por el fiscal general de Rosario, de ser el que armó el sistema de protección para el juego clandestino. O sea, por primera vez, los tipos que protegían el delito, terminaron presos, en el caso de los fiscales, y el senador Teraferri todavía está dando vueltas, y está utilizando los fueros para evitar ir a declarar. Entonces, por primera vez se escaló un poquito más arriba. Pero abajo, el problema continúa. Eso es, ahí es donde hay que encontrar una manera de intervenir. ¿Se resuelve esto mandando más fuerzas federales a patrullar, o como dicen los policías de Rosario, a ponerlas ahí, en los distritos más lindos para que la gente las vea? No, no se resuelve. Se resuelve haciendo inteligencia criminal, sabiendo quiénes quieren cada banda, y diciéndoles, miren viejo, acá no, acá no se puede, no jodan, termínenla, porque van a terminar presos. Pero, eso sí es lo que se debe hacer. Cómo se hace, es lo que por ahora nadie termina de saber cómo hacer. Estuve en Rosario, y una cosa es que te digan que hay muertes, y que a determinada hora puede haber un crimen en las calles de los barrios periféricos de Rosario. Otra cosa, como me pasó a mí, es llegar 12 minutos después. Las estadísticas de crímenes en Rosario son altas, muy altas. Y un crimen siempre es un crimen. Pero la mayoría de los asesinatos en Rosario no son crímenes en ocasión de robo, sino ajustes de cuentas entre bandas narco, algo casi imposible de prevenir. Pero una cosa es contar un crimen a sangre fría por televisión, y otra cosa es llegar 12 minutos después que se cometió. Acabo de llegar una alerta de un tiroteo, y todo indica que hay un muerto. Hay un auto identificado, lo que en principio se pensaba que era una balacera, bueno, el primer informe indica que hay un muerto. Efectivamente era un muerto. Alguien muy joven o muy chiquito. Todavía están ahí las vainas pervidas, se están buscando un corsa gris. Es un varón. En los barrios las cosas se saben pronto. Mi hijo se llamaba Joel. Hace un tiempo que había desaparecido del barrio. Hace un tiempo que no lo veían. La gente se acercó, dice... que son casos comunes, que un pibe de pronto desaparece porque se metió en algo pesado, y un día volvió al barrio, y lo estaban esperando. ¿Alguien me dijo que vino el CIE? ¿Vino el CIE? No, no. Ahí están las balas. Sí, las vainas. Por lo que se ve, la mecánica del hecho, para con el auto acá, se baja, estamos recabando los testigos, pero deja el auto en marcha, y lo ejecuta en dos metros, tres metros, lo estiro a la altura del cuello y el pecho. Al rato, llegan los familiares de Joel y confirman lo que ya habían contado los vecinos. Las cosas se salen rápido en un barrio. El pibe había salido hace poco de la cárcel, iba a firmar su libertad condicional, estaba trabajando en un taller de soldaduras acá a dos cuadras, ahora está moroso. Se llamaba Joel, Joelito, tenía 21 años. Joel había salido hace poco de la cárcel, tenía problemas con las drogas, andaba escondiéndose. Será por eso, porque todos sabían del peligro, esta noche, nadie lloró por Joel. La información es urgente y nos lleva al Parque Industrial de Quilmes. Temprano arrancó un incendio que se veía desde el obelisco, una inmensa columna de humo que se veía desde toda la ciudad, y ahora todavía continúa el incendio. Ahí está Marcelo Padovani. Marcelo, ¿qué está pasando? Tremendo, Rolando. Mirá, esta es la imagen a esta hora aquí en la pantalla de A24 en tu programa. Destrucción total de 7 galpones, Rolando. Galpones de 40 metros de frente por 80 de largo. Destrucción total, digo, porque, bueno, las imágenes son evidentes. Los bomberos, Rolando, lo que están haciendo es dejar que el fuego se consuma solo. No vale la pena ingresar a pagar nada, porque la verdad para arriesgar la vida de los bomberos de todas maneras no se va a poder recuperar nada. Lo que resta aquí es esperar que se consuman las llamas, la poca mercadería que ya queda, y después, bueno, habrá que ver qué pasa con la estructura. ¿Qué era? ¿Qué mercadería? ¿Qué había en los galpones esos? Es un depósito, o varios depósitos, de zapatos industriales, de estos que se usan en las fábricas, y también de ese tipo de prendas, de prendas industriales. Y bueno, mirá lo que ha pasado, se ha expandido por 7 naves, por 7 galpones. Pero los 7 galpones son de indumentaria, o había otras cosas también. Bueno, sí, aparentemente sí, aparentemente son todos galpones con depósitos de indumentaria y zapatos. Es la primera información que tenemos. No ha trascendido demasiado detalle acerca de esto, pero sí, aparentemente es de una misma empresa. Las explosiones que estás escuchando son de productos inflamables, porque también había aquí acopiados productos inflamables, aquí, o en el galpón lindero. Es enorme este predio, Orlando. Estamos en Bernal, ¿no? Sí, claro. En la zona de Quilmes Oeste. Se veía la columna de humo negro desde toda la ciudad. Sí. Bueno, vos sabés que veníamos por la autopista, parecía una nube de tormenta. ¿Viste esas tormentas eléctricas con las nubes negras? Bueno, algo parecido se veía para el lado del río de la Plata cuando vos venías para la zona sur por la autopista de la Plata a Buenos Aires. Te agrego este dato. Aquí nomás hay una UPA, una Unidad de Pronta Atención Médica. Bueno, allí hubo algunos evacuados. No hubo heridos, felizmente, no hubo heridos aquí, ni víctimas fatales, mucho menos, por supuesto, gracias a Dios. Porque el incendio empezó ya después de las 5 de la tarde, me parece, ¿no? O sea, como a la hora que ya se habían ido los obreros. Correcto, correcto. Después de las 5 de la tarde comenzó, bueno, eso ha minimizado la presencia de heridos. Pero hubo 3 bomberos, me decía la gente de salud del municipio, con principio de asfixia, pero que felizmente ya están siendo atendidos y están fuera de peligro y se están reponiendo satisfactoriamente. ¿El humo afectó la circulación de la autopista? No, de la autopista no. Ah, la visibilidad, decís vos. No, no, porque la nube estaba muy alta, ¿eh? Mirá, se va muy alta, Rolando, la nube de esta nube negra que ustedes veían. No, 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 hasta el momento que nosotros vinimos, la visibilidad no estaba afectada. Pero sí estaba afectado el tránsito en toda esta zona. ¿Por qué? Y porque aquí hay cortes por todos lados para permitir que pase la ambulancia. Y cuando decís que se afecta esta zona, se afecta también la zona cercana, el Camino General Belgrano, que estamos aquí muy cerquita, que es una arteria central también, te diría, para unir la zona sur con la ciudad autónoma de Buenos Aires, sí se vio muy afectado. Mirá, de hecho todavía no está afectado el tránsito. Mirá, ya tenemos... Claro, mientras vos estás contando, nosotros estamos mostrando una imagen aérea allá de la noche y estamos viendo que son varias cuadras de galpones, ¿eh? Sí, sí, son galpones enormes, con... Bueno, ahora han bajado un poquito las llamas, pero hasta hace un rato nomás tenía llamas. Yo le calculo... Mirá, no sé si han bajado tanto, ¿eh? Me equivoqué, me parece, ¿no? Porque son llamas que llegan hasta el techo prácticamente. Acá las puedo ver de este lado del paredón. Aquí estamos en un paredón con un cerco electrificado, con alambre de púa. Pero claro, esto hoy no tiene ningún tipo de función. Sí lo que impresiona es lo que está pasando del lado de adentro, pero lo que nos dicen son, reiteramos esta información, Rolando, de grandes superficies, siete galpones de enormes superficies. Te digo, de acá hasta donde estamos nosotros, hasta el Camino General Belgrano, que allí Dieguito me va a mostrar, son aproximadamente unos 500 metros, Rolando. Mirá, estamos... Y todo esto, todo este sector se vio afectado, ¿eh? Y aquí... ¿No hay peligro de que avance sobre las casas? No, porque acá hay un paredón. Lo máximo que puede pasar es que se prendan los árboles, digamos. Acá los árboles que tenemos acá. Pero no tiene más espacio para venir para este lado el fuego. Digamos, se lo pararía este paredón. Las casas, mirá, vamos a mostrar, ¿eh? Mirá, acá está el barrio. Bueno, de hecho, cuando llegamos estaba toda la gente aquí. Había cientos de personas. Ahora ya han quedado menos. Pero bueno, la gente estaba en ese momento... Están con el fuego enfrente. Sí. Claro, claro. Están con el fuego enfrente y había además miedo porque estaba en pleno combate. Estaba en pleno desarrollo el incendio. Y bueno, la gente después de un rato se tranquilizó al ver que... Que bueno, no, no, no... Digamos, es poco probable que el fuego pase por este lado. Pero bueno, el susto no te lo quita nadie, Rolando. No, claro. Marcelo, gracias por el contacto. Abrazo. Fue la noticia de la mañana hoy. Mauricio Macri, que tiene varias causas dando vueltas en juzgados federales, finalmente va a ir a indagatoria. ¿Por qué causa? Por aquella causa que nosotros les contábamos y que parecía tan absurda, tan increíble. La AFI de Macri, o sea, un organismo, la Secretaría de Inteligencia, que dependía directamente de él, investigó, espió, siguió, fotografió a los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan. Una cosa incomprensible. A los familiares de los muertos lo tenían que contener, ayudar, escuchar. No los tenían que espiar como si fueran gente que pudiera poner en peligro la seguridad del Estado. El Ministerio de Defensa confirmó que el equipo de búsqueda del Ocean Infinity reportó que los restos del submarino San Juan fueron hallados en un área cercana a donde se había reportado por última vez. Mataron a mi hermano porque lo sacan con alhambra a navegar. Dijo, yo estuve en la armada. Lo único que me llevo es la foto de mi hermano. La foto me llevo de mi hermano. No tenemos nada. Son unos hijos de mil putas. Es una noticia que nos produce un enorme dolor. La confirmación de la muerte de los 44 tripulantes en circunstancias dramáticas. No volvieron y no van a volver nunca más. Y no sé si van a volver sus cuerpos, si es lo que más me duele, porque no le voy a poder llevar una flor. Estos han sido 366 días muy difíciles para todos los argentinos. Pero muy en especial para los familiares de los tripulantes del submarino a la San Juan. ¡Vámonos a mi hermano, su de puta! No lo voy a tener a mi hermano ni en el cajón. No lo voy a ver nunca más. Es únicamente por foto. ¿A usted le parece? ¿Eh? ¿A usted le parece? ¿Quién sabe explicar todo esto ahora? Hoy es el día más triste. Se trata de una heroína y 43 héroes que dejaron un vacío irreemplazable en las vidas de sus seres queridos. Tiene que hacer justicia. No me va a servir una placa que diga los héroes del San Juan. Sí, los héroes del San Juan, los guerreros del San Juan. ¿Qué piensan? ¿Que se hizo una búsqueda que iba a ser infructuosa? Seguro, seguro. Para quedar bien, porque mandaron una mierda a navegar y ahora quieren decir eso. Ahora, se abre una etapa de serias investigaciones para conocer toda la verdad. Una verdad con la que estamos comprometidos desde el primer día. Y que es necesaria para honrar y respetar a nuestros héroes y sus familiares. Tengo orgullo. Y si me está escuchando de algún lado decirle que lo amo y que su hijo va a salir adelante, les pido nuevamente, no nos dejen solos, por favor. Durante la aluvión de causas contra Cristina Fernández de Kirchner en los primeros años del gobierno de Mauricio Macri, siempre circulaba una frase que era la que esgrimían los denunciantes, muchos de ellos diputados junto por el cambio, que es que Cristina no podía ignorar qué. Sobre todo esto se aplicó mucho en la causa de la obra pública. Acá, el principio de Macri no podía ignorar, está mucho más cerca porque estamos hablando de la Agencia Federal de Inteligencia, donde estaba su amigo Gustavo Arribas, que dependía directamente de Macri. Y que esa Agencia Federal de Inteligencia, nada menos que con los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hizo las siguientes cosas. Por ejemplo, el 15 de enero de 2018, hubo una misa en memoria de los desaparecidos, en aquel momento. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero ¿saben qué mandaba hacer la AFI de Macri? Infiltrase, fotografiar a los tipos que estaban adentro de la misa, solo faltó que los hicieran desaparecer. El recuerdo, yo creo que ni siquiera tienen la menor noción de la historia, porque así, en otros tiempos, antes que existiera la madre de Plaza de Mayo, el capitán Alfredo Astiz se infiltró en una iglesia donde también se hacía una misa por desaparecidos, y después detectaron a los que eran los más revoltosos y los mandaron secuestrar y desaparecer y nunca volvieron, entre ellos las dos monjas francesas. Pero bueno, supongamos que esta sea una exageración. Lo que no es una exageración es que los siguieron, los fotografiaron, porque estaban preocupados a ver si los familiares de las víctimas del ARA San Juan podían poner en peligro, no sé, la seguridad de la patria. Tanto sabían que estaban haciendo algo ilegal, que año después, cuando se va a Macri, en 2019, el jefe de la base de la AFI, ¿qué hace? Incendia todo, quema todos los archivos, los hace desaparecer, pero quedó una copia acá, en la AFI, ahí se olvidaron de quemarla, y es la interventora de la AFI la que se presenta a la justicia y dice, miren lo que hay, esto es una actividad de espionaje ilegal. Pero era tan delirante, tan desmesurado lo que hacían, que por ejemplo, espiaron a las esposas de los que estaban ya muertos en ese momento, las espiaron porque, y el parte de inteligencia dice que querían prever cuestiones de agenda, comillas, prever cuestiones de agenda. En lugar de sentarse con la víctima del ARA San Juan y escuchar lo que tenían para decir, para pedirlo, escucharlo, contenerlo, los espiaban para ver qué le iban a pedir a Macri. Así, espiándolos, se dieron cuenta que familiares de las víctimas del ARA San Juan se iban a acercar a Macri cuando Macri iba a ir a Chapatmalal. Entonces, se enteraron que le iban a mandar una carta. ¿Qué hicieron? Se enteraron que le iban a mandar una carta y lo que le iban a pedir. Después, ¿qué hicieron? Como efectivamente se acercaron a donde Macri estaba jugando al golf, o sea, pobrecito, ¿cómo le iban a interrumpir el partido de golf? Se le acercaron y ya los estaban siguiendo mientras se acercaban los familiares a ver si le podían dejar la carta a Macri. O sea, este es el nivel de locura que había. No es que eran peligrosos terroristas talibanes, eran víctimas. Si querían saber lo que pedían, se hubieran sentado con ellos, pero no lo hacían. Y esto es lo disparatado. En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es que todo esto fue sin orden judicial. Hubo una protesta lógica de la gente pidiendo que lo siguieran buscando, otra vez, filmado, fotografiado. Todas esas cosas están en el expediente. Pero acá, Néstor, lo increíble es que no hace falta comprobar más nada, porque es el propio documento oficial el que prueba que el delito existió. Ahora solo falta determinar quién es el culpable. La resolución del juez Martín Bava muestra mucha de esa documentación a la que hace solución. Y qué es lo que tiene de novedoso este llamado indagatoria. Que es la primera vez que un juez, en la media docena de causas por espionaje ilegal que están desparramadas en distintos fueros, es la primera vez que un juez dice que el beneficiario de la inteligencia ilegal era el presidente de la Nación. Esto es lo que marca la diferencia con el resto de las causas. Igual ahora, ya sabemos, van a apelar, de ahí va a venir como Doropi, va a manotear la causa, va a decir que la jurisdicción, porque en los términos probatorios está aprobado, no hay nada más que aprobar, es casi confesión de parte. Solo resta ver cómo la pueden escamotear y demorar. Y además rompe la argumentación del cuentapropismo de la inteligencia. Hasta ahora en todas las causas te venían diciendo, bueno, son grupitos marginales que hicieron cuentapropismo de inteligencia. Aquí lo que dice el juez, lo vamos a ver en estas placas, es que Macri fue el que ordenó y el que se benefició de la producción de esa inteligencia ilegal. Mirá, compartimos algunos párrafos de lo que dice concretamente la imputación que le hicieron a Mauricio Macri. Se le imputa desde su cargo de presidente haber ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia que estaban expresamente prohibidas. Pero esto no es que solo se le imputa, están los documentos. Sí, claro. Y nadie los pudo negar. Sí, claro. O sea, los documentos están, las tareas se hicieron. No solo están, sino que están publicados. El fallo tiene 166 páginas. Es de lectura recomendable porque ahí está contado cómo fue toda la secuencia. Y explica, mostrando los documentos, hay fotos que son dolorosas porque muestra a la viuda, que por entonces no sabía que lo era, sentada frente a la base naval de Mar del Plata, con cara angustiada, mirando hacia la nada. Y eso era una foto de que le sacó un pelotudo al que le pagamos el tremendo, viejo. Exacto, esa mujer que estaba sufriendo sin saber qué pasaba con su marido 500 metros en la profundidad del mar, esa mujer que estaba sufriendo, estaba siendo espiada. A ver, todo esto se hizo con dinero público además. O sea, a todos estos tipos que espiaron a las personas que el Estado debería contener, se hizo además, los espiaron con plata de todos nosotros. Valeria Carrera es abogada, viene llevando la causa de los familiares de Lara San Juan. ¿Cuál es la gravedad de todo esto? Esto es mucho más grave de lo que pensamos, porque existen causas de corrupción en donde el valor es el dinero, existen causas de gatillo fácil en donde lo que está en juego es el rol policial y o la vida de la tercera persona. Pero en este caso están en juego las instituciones. ¿Cómo puede ser que un presidente y que una Agencia Federal de Inteligencia se concentren en un puñado de mujeres dolientes que acababan de perder a sus seres queridos justamente por culpa del Estado? ¿Qué? Ya probaremos si hubo culpa o dolor, ¿no? Pero ¿cómo puede haber sido tan cruel, tan ruin, tan impiadoso, incluso el botón que estaba ahí sacando fotos, que no dijo no, la voy a dejar en su minuto de dolor, de reflexión y después le sacó la foto? Por lo menos. Pero no, 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 ni siquiera eso. No tuvieron una cuota de empatía con el dolor que estaban sintiendo. Y, perdón, y algo importante. Sí tenían una misión. Proteger a Macri de cualquier tipo de reclamo, de cualquier tipo de organización de marcha, de cualquier cosa que afectara a su imagen. De su partido de golf, que no le violentaran el partido de golf. Más allá, Rolo, lo dicen los reportes, que nada afecte la imagen presidencial del ingeniero Macri. ¿Por qué? Porque, como dice Macri en su libro, él estaba siendo mirado por todo el mundo y él quería volver a ese mundo. Entonces, nada lo podía opacar. Vos fijate que muchas veces hemos evaluado que la causa del ARA San Juan bien podría haber sido la causa de una destitución de Macri. ¿Cómo cuál? Como la de Cromañón. Pero, sin embargo, no se dio. ¿Por qué? Porque hubo una prensa cómplice. Pero en aquel momento era temprano para saberlo. Entonces, lo lógico era que lo que debería haber hecho un presidente empático es ir y contener a la víctima, sentarse con ellos a hablar, qué necesitan, qué podemos hacer. No. Y ver. Y después quedaría para... Ellos sabían. Rolo, vos decís que ellos sabían. Sí, el día miércoles 23 de septiembre estuve en Caleta Olivia frente a Amo Coroa que era la mano derecha de Aguad incluso procesado en la causa de comunicaciones y le pregunté directamente si la Dirección Nacional de Inteligencia y Estrategia Militar tenía relación con la AFI. Dijo, sí, trabajan juntos. Sí, Inés. ¿Sabés cómo empezaron a sospechar los familiares de los 44 que estaban siendo espiados? Mauricio Macri los recibió en una sola oportunidad en la Casa de Gobierno. Fueron un grupo de familiares, se entrevistaron con él y cuando se sentaron a la mesa Macri tenía una carpeta. En esa carpeta constaba todo lo que le iban a pedir en esa reunión. Es decir, tenían una carpeta de antemano todos los datos de lo que había acordado. Pero si querían saber que le iban a pedir, supongo, si hubieran reunido con ellos, hubieran mandado un asesor, un funcionario, alguien a reunirse con ellos aunque no fuera de la Armada y se hubieran enterado. No es que era una asociación ilícita pedirle algo al presidente. Esto es lo delirante. Mirá, cuando hacen las capturas de pantalla que ustedes las han visto de los Facebook de las señoras, claro, en ese dolor y en esa impotencia, decía, ¿qué hace Macri que no sale a buscar a mi marido? ¿Qué pasa? ¿What que no mueve las naves? Eso está en captura de pantalla puesto como parte de la investigación y de la ficha. A nivel de paranoia. De la ficha de esa mujer. Pero lo peor fue, ¿vos te pensás que entrar a una base es algo fácil? No, ¿verdad? Nosotros no podemos entrar a una base. No, claro. Entonces, hay una connivencia entre la AFI y la Armada porque así hacían entrar a los infiltrados, a las brujas, a los parapsicólogos, que ¿qué hacían? Las distraían. ¿Brujas y parapsicólogos? Sí, sí. De hecho, dos navegaciones. No me digas que había bruja de la SIDE, de la AFI. Mandadas, por supuesto. Si no, ¿cómo entras? Era para escuchar, para espiar. No, era para distraerte. Si yo voy y te mando una bruja que te dice, los veo con barba, creen que están con vida y van y exigen y esperan y creen. Y la segunda cuestión más cruel fue que les subieron al parapsicólogo. ¿Ya les mandaban brujas a propósito para distraerlos? Hemos buscado con el fiscal Adler mientras tuvo la instrucción, hemos buscado esos nombres que ellas tienen en su Facebook y ya no existe más el usuario. Brujas truchas. Claro. Imagínate que hay una de ellas que decía que era ciega pero entraba y decía todo lo que quería que se hiciera que después se dio en contacto con una de mis representadas y le decía ustedes tienen que votar por tal empresa para que las busque. Muy extraño. Ahí no tenía nada que ver. Entonces yo lo que digo es cómo se han burlado el día que fueron a la Casa Rosada de ellas que llevaban en un papel un petitorio y en esa carpeta roja ¿Cómo está esa gente hoy? Hoy están aliviadas porque dicen teníamos razón. Esto no es una novedad. Lo toman como diciendo ahora se dan cuenta. Se lo dijimos en la cara. Mostramos los celulares. Ahora se dan cuenta. Pero bueno es un es un como le digo yo es un escalón más y aparte que tenemos mucha conciencia de que muchas cosas de la causa principal fueron digitadas porque por ejemplo hay una comunicación de Marcos Peña que durante una semana hablo con un vicecomodoro detrás de una radio baliza y entonces cuando dan la orden en Caleta Olivia manden buscar ese registro automáticamente Marcos Peña en los medios hegemónicos sale a decir que Estados Unidos le avisó que la habían perdido. cuando a ver Bava lo cita a Macri a Indagatoria y los procesa a a Rivas y a Mazdalani y a toda la línea ¿cuáles son los fundamentos principales por los cuales digamos dicta esa resolución? porque hizo uso de todo el aparato estatal en beneficio propio porque el fin último del espionaje era proteger su investidura porque no podía ignorar en cuanto a la cadena de mando y en cuanto a la cercanía de los designados como el uno y la señora Macri por su relación personal no lo podía ignorar pero hay algo más que no lo dice Bava pero sin embargo si lo cita él cita fallos situaciones de los dos expedientes de Loma de Zamoro los dos momentos la de Villena y la de Auge y es muy importante que haga pie ahí porque nosotros cuando presentamos escritos hicimos pie en la causa en donde fue procesado por espionaje ilegal que arrancó en el 2009 con Ollarbide y que terminó con él procesado y después sobreseguido a poco de tomar la presidencia y ahí había algo en común con esto ¿qué había en común? otra vez familiares de una tragedia argentina fueron espiados Burstein ¿se acuerdan? bueno ahí está en la causa y otra vez están los mismos espiados ¿quiénes? sus compañeros de color político la reta es querellante en aquella causa de Ollarbide ¿qué era? en aquel momento lo fue ahora lo es también en Lomas de Zamora ¿todavía? sí, sí, sí se presentó ante Villena se presentó Larreta se presentó Santilli hay un dato importante Rolo en el contexto este expediente por el cual Macri fue llamada indagatoria es un desprendimiento de la causa central que es la que se originó en Lomas de Zamora y que hoy está en Comodoro Pi en esa causa está al salir un fallo de la Cámara Federal en Comodoro Pi que podría decretar una nulidad de origen porque sostiene que la causa se originó a partir de un hecho que es nulo que hubo el fruto del árbol envenenado sí, sí pero es lo que te digo los hechos están probados en este no enviaron a todo el mundo habla de la otra y solo lo único que pueden hacer es meter una chicana para que se caiga claro pero el tema es que si se cae esa causa si sale de ese fallo es muy probable que Macri y ninguno de los investigados vaya nunca a declarar en indagatoria que es lo que estamos viendo hoy en esa y en Mar del Plata se presentó incluso el Colegio de Abogados perdón que agregue este dato el Colegio de Abogados como querellante que ya era parte en Loma de Zamora se presentaron por todo ese run run que hubo hace dos semanas que la Cámara iba a anular todo eso así que se presentó para evitarlo porque no podemos dejar impune algo así ni algo así con periodistas ni algo así con abogados que van a tener su entrevista con sus defendidos sus pupilos en la penitenciaría ni algo tan tremendo como esto y te lo voy a separar esto ¿por qué? porque es una causa como dijiste vos empezó con la prueba empezó con la prueba yo solo tenía que buscar quienes fueron los responsables y te voy a decir algo yo me he peleado muchísimo con el juez Bava porque todo el mundo sabe que tengo mal carácter y soy informal no digas sí le pido mil disculpas pero justamente yo le pedía tenemos tres cosas más para investigar profundícelo profundícelo no no y no se circunscribió a lo que había en los discos porque seguramente previendo todo esto que nos va a rodear y merodear como hoy que los medios hegemónicos decían bueno pero no es tan grave doctora no es tan grave así lo dijeron hoy a la mañana respecto del juez Bava bueno no perdón grave debe ser porque hay un silencio en cambiemos digo nadie salió a decir nada ninguno de los dirigentes corríjame yo hasta hace un rato ninguno salió a decir nada ni a solidarizarse con Macri a decir que es un perseguido político ni tampoco con ellas por supuesto no bueno eso hace tiempo o sea solo salió Macri a decir que era parte de una campaña en su contra persecución política elecciones que se yo pero nadie más habló la anuncia anticipando su abogado que va a plantear la incompetencia es decir son de manual porque lo quieren traer acá exactamente no pueden discutir el fondo de los hechos que ya están probados lo único que pueden hacer es a demorarlo b utilizar alguna cuestión procesal para que se caiga que es lo que están haciendo como de los pies esto es lo interesante muchas veces en las causas judiciales hay una versión hay otra versión y uno dice una cosa y otro dice la otra se contrapone hay que probarlo acá está todo probado por eso lo que necesitan hacer es dinamitar la causa para que se caiga pero probado está respecto del juez Bava hoy recibió sus primeros carpetazos después del llamado indagatoria diciendo que había sacado un 2 en un concurso lo cual es cierto sacó 23 sobre 100 en un concurso en 2008 en el que fue declarado desierto porque ninguno alcanzó 40 sobre 100 que es el mínimo en ese concurso ninguno alcanzó esto y nadie dijo que el juez Bava que hoy llamó indagatoria a Macri es un veterano de Malvinas combatió como conscripto en la guerra de 1982 a todo esto esta semana hubo un episodio que yo no entendía a ver usted que se mueve ahí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires ¿qué pasó? la legislatura sacó una ley para que la corte suprema de la ciudad revise fallos revise los fallos de las cámaras nacionales para eso es para Macri en el correo es lo que interpretamos todos claro hay dos lecturas una la que hace digamos la política en general que tiene que ver con la causa correo argentino para del lado de Cambiemos y del otro lado el problema es si zafa o no zafa Macri la otra cuestión que por ahí nos va a importar mucho más a todo el resto de la población es por ejemplo que en el fuero laboral siempre o sea cambiemos de qué viene hablando hace rato de flexibilización bueno entonces lo que no pueden hacer por vía legislativa por ahí lo van a querer hacer por vía judicial y lo mismo sucede si se quiere digo está claro hay una sentencia de un tribunal laboral y vos la podés apelar a la corte de la ciudad de acuerdo a esta ley de la legislatura se podría la verdad es que de todos modos y la corte suprema que dice y la corte suprema nacional te tengo una novedad no no la corte suprema en algún momento en lo que fue queda pintada la corte tiene dos expedientes sobre esto uno es la causa correo y el otro es un reclamo de la familia del artista plástico León Ferrari contra el periodista Imaryan Gabriel Levinas por la liquidación de unos cuadros que vendió y que nunca le rindió en esas dos cuestiones uno en civil y uno en comercial la corte con un dictamen en contra de la ley que aprobó la legislatura del procurador Eduardo Casal en contra de esa ley la corte todavía no se pronunció en rollo permitime que diga algo que no dije todavía yo en la madrugada en la mañana de hoy presenté una denuncia contra la autora del proyecto de esta modificación de la ley 402 que es González Estevarena por tener por lo menos conflicto de intereses y antiética en la función pública por ser parte del directorio de Puerto Madero la corporación Puerto Madero por supuesto vinculada a Mauricio Macri al gobierno de la ciudad por haber sido y ser parte de AUSA Sociedad Anónima sobre la cual pesan dos causas también en donde Macri se benefició en unas 600 millones y otras 100 millones entonces con ese grado de cercanía por lo menos que investigue la justicia si fue motivada el proyecto de ley en algún tipo de beneficio para Macri vos me decías que puede revisar fallos laborales esto es si esto es lo que por ahí le va a importar más al grueso de la población porque porque la justicia laboral siempre Macri se proteja otra cosa es que le caiga la vida a la gente siempre es pro trabajador y esa es una de las quejas de cambiemos que mandó al consejo de la magistratura a varios jueces laborales en su momento cuando se había sancionado recientemente la ley de riesgo de trabajo que hoy está vigente entonces es una manera justamente de terminar reformando la legislación laboral si es que pero espera hay una crisis institucional que es difícil de explicar rápidamente no puede haber dos fueros hay una ley laboral nacional el tema es este la ley de la ciudad no puede modificar perdón Néstor no puede modificar la ley nacional no pueden modificar justamente la ley orgánica de la justicia nacional ahora en estos fallos que citaban esto recién también la corte ha dicho que de acuerdo a la constitución del 94 toda la competencia ordinaria o sea lo que conocemos como justicia nacional debería haber traspasado al ámbito de la ciudad entonces la crisis institucional está dada en que nunca traspasó o el traspaso fue parcial muy limitado a la justicia penal entonces por un lado el traspaso no se da por otro lado si el traspaso se hubiera dado sería lógico que el tribunal superior fuera la tercera instancia como sucede en todas las provincias pero bueno en esto de que no es ni chicha ni limonada y entre todo lo hacen para proteger a Mauricio Valeria gracias por venir gracias a vos por todo lo que haces por los 44 está cambiando la imagen del presidente Alberto Fernández después de la paliza de las elecciones ¿puede recuperar algo o todavía sigue en caída libre? ¿cambió tu imagen de Alberto después del cambio de gabinete? totalmente ¿para bien o para mal? y no porque está haciendo lo que tendría que haber hecho desde un principio no, no no cambió para nada está igual sigue siendo la misma yo creo que las figuras que han tomado sobre todo al estar Domínguez en la parte del agro y la agroindustria eso puede caminar bien necesitamos exportar para tener divisas ¿tenés confianza en nuestro nuevo gabinete? no, no para nada ¿y para mí influyó para bien? porque es como tener una respuesta ante el voto del ciudadano no de ninguna manera ningún cambio de nada me va a hacer cambiar la opinión que tengo sobre el gobierno no así de negativo así de negativo ¿pensás que la medida fue acertada? vamos a decir que sí vamos a decir que sí ¿cambió tu percepción de Alberto Fernández luego del cambio de gabinete? luego del cambio sí, para peor puede ser bueno en este momento para dar un poco más de de énfasis y y tomar medidas que corresponden ¿no es cierto? porque desgraciadamente son muchas las medidas que hay que tomar para mejorar faltan también eh un miembro del gabinete que sepa comunicar que sepa comunicar no saben comunicar no saben hablar son muy partidistas no hablan para la gente hablan para el sector en realidad los cambios que está haciendo el gobierno son de dar más dinero a la gente necesitada este bueno todo eso sabemos que es para conseguir votos respecto a los anuncios para jubilados ¿considerás que esta medida es positiva es negativa? es positiva siempre porque estamos necesitados siempre es positiva pero no alcanza digamos es un paliativo lo que va a ser para los jubilados eso me gusta porque yo conozco muchas personas que pobres se han quedado sin trabajo muchos años y han aportado muchos años y no se pudieron jubilar y ahora con esto es probable que puedan tener suerte lo que acá tiene que cambiar mucho es la justicia porque desgraciadamente los ciudadanos no confiamos en nuestra justicia como le dicen el Comodoro Pro desgraciadamente no funciona no funciona para la mayoría de los habitantes medidas tienen que ser drásticas o sea medidas que favorezca al pueblo así subieron ¿no? que favorezca al pueblo la verdad que el pueblo hoy no está favorecido por nada de eso voy a cumplir 65 años y tenemos los mismos problemas de siempre ni siquiera tenemos problemas nuevos en este país ¿le das tu voto de confianza por ahora? por ahora la semana pasada nos pasamos hablando de ella en este programa pero viste como es una diva no vino no quiso venir hablamos de su estudio la imagen comparativa aquí reultimamos en la citosa y no vino no nos dio pelota ¿y qué está pasando? y hoy vino hoy se dignó a venir me parece muy bien tenés poder de convocatoria ¿la saludamos? o la ignoramos? Sheila Wilker buenas noches ¿qué haces Rolo? ¿cómo te vas? nosotros lo hablamos de tu estudio y no había manera que atiendas qué cosa bueno no podía no estaba acá no ya sé ya sé me dijo el verso ese que estaba en México pero bueno números ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? está pasando que Provincia de Buenos Aires no es todavía una cosa juzgada que hay una situación difícil a nivel nacional para el oficialismo no es todavía cosa juzgada mirá que va a ir el grafo ahí el grafo y bueno sí a ver lo que nosotros estamos viendo es todavía una escena de mucha de mucha paridad nuevamente por supuesto un poquito más arriba la oposición y todavía un gran número de indecisos la crisis la crisis Alberto Cristina ¿cómo pegó? le pegó feo al oficialismo le pegó feo porque te diría se quejan hasta los propios es algo que no le gustó a nadie por supuesto los opositores sacaron pochoclo y los oficialistas los votantes oficialistas hicieron una mala sangre tremenda y sobre todo lo que te diría que un efecto de sentido final de todo esto es los políticos se pelean mientras la sociedad la pasa la pasa mal y no sale de todos sus de todos sus sus disgustos sus tristezas y lo que la elección demostró que no había real conciencia de cuáles eran los problemas que afectaban al común de la población inflación inseguridad y que después también en el voto del frente de todos había habido una importancia terrible de la inflación llegó el rolo a mí la verdad que me sorprende la sorpresa que se llevó el oficialismo con este resultado o sea yo creo que lo sorprendente justamente es esa para mí también pero a ver yo supongo que un gobierno debe tener maneras de ocultar la opinión pública más sofisticada que salir y preguntarle al vecino si los estudios no se lo decían también si por supuesto había muchos estudios que se lo planteaban o sea que fue un acto de fe pensar que no iba a pasar nada yo creo que también acá la escucha también tiene sus caprichos como escucha el gobierno lo que la sociedad dice a través de la opinión pública a través de los distintos mecanismos que tienen para la escucha bueno la escucha es algo caprichoso o sea que lo escuchan lo que quieren querés decir vos a ver nos pasa a nosotros en la vida cotidiana nos dicen una cosa y entendemos otra pero nosotros no gobernamos no por supuesto apenas gobernamos nuestras pobres vidas por supuesto no estoy disculpando lo que te estoy diciendo es mirá hay dos fenómenos muy caprichosos la memoria es una la escucha es otra no es que hay una relación lineal de continuidad entre lo que la sociedad dice y lo que los gobiernos escuchan ni hay una relación lineal entre lo que sucedió en el pasado y lo que se cree en el presente sobre el pasado son fenómenos caprichosos Raúl hay una batalla ahora por 350.000 votos en Provincia de Buenos Aires si recuperaran esos 350.000 votos se dan por hechos porque patarían sí en realidad votos que Cristina con Unidad Ciudadana los sacó ¿y a dónde fueron ahora? bueno hay todo un tema alrededor de eso primer punto tradicionalmente el peronismo en Provincia de Buenos Aires saca 5 millones de votos sumado si es Florencio Randazzo Temasa ahora sacó 3 millones de votos le faltan 2 millones 2 millones de votos 900.000 no fueron a votar 900.000 votantes ¿y cómo se sabe que son votos del peronismo? se sabe por un trabajo que hizo Inteligencia Analítica comparando 30.000 mesas hay 33.000 36.000 tomó 30.000 mesas en la elección a diputados del 19 y la elección a diputados de ahora en la provincia de Buenos Aires y miró qué pasaba en cada una de esas 30.000 mesas cómo había variado primero la cantidad de ausentes una vez y la otra y después qué había votado la gente bueno el resultado de eso es que 900.000 votos que habían sido del frente de todos no fueron a votar uno 400.000 votos que habían sido del frente de todos votaron juntos el famoso voto blando el que apostaba Alberto que se fue para el otro lado esos votos son prácticamente irrecuperables ahora bien tomando en cuenta que está Sheila acá y que eso lo hace maravillosamente bien en realidad habría que saber los 900.000 que no fueron a votar y habían votado el frente de todos por qué no fueron a votar y si van a ir a votar frente de todos o si van a votar en contra y los 400.000 que votaron en contra por qué votaron en contra qué es lo que los movió cómo puede ser a nosotros algunos los llegamos a entrevistar y te decían voto castigo yo los castigo votando a la oposición no fueron a pensar en terceras opciones votaron en contra a lo que más les dolía la pregunta es si van a seguir ejerciendo ese voto castigo y qué varió bueno hay una respuesta del gobierno al voto castigo hubo prácticamente un cambio de gobierno vos fijate para tanto sí hubo un cambio de gobierno vos tenés un nuevo jefe de gabinete de ministros tenés un nuevo ministro de seguridad y tenés un nuevo ministro de agricultura y ganadería los tres da la casualidad que son pesos pesados de la política son pesos pesados del peronismo y tienen antecedentes de gestión muy fuerte en cada una de las áreas cambió la dinámica cambió a las 7 de la mañana lo tenés al jefe de gabinete cruzando el ministerio de economía va a haber el ministro de economía va a haber el ministro de transporte que está en el mismo edificio hay otra dinámica de gestión yo creo que el gobierno dio una buena respuesta al cachetazo de las urnas es más pero los anuncios económicos que se están esperando me parece que por ahora tienen sabor a poco bueno diferente hubiera sido si ponían la tarjeta alimentar para los jubilados si bueno da la impresión de que no es muy fácil digamos cumplir con una cantidad de anuncios económicos que desde el punto de vista del deseo son fáciles de expresar pero cuando los querés instrumentar y proteger de algún modo la macro después del 14 de noviembre digamos las cosas se complican un poco de cualquier manera yo creo que fue bien recibido habría que medir una vez que empezó a gestionar el nuevo gobierno vos fijate que Juanchi Zabaleta le venía diciendo a Alberto Fernández a vos te rindes yo veo cuando vos venís a mi intendencia a mi zona a mi territorio te rinde cuando salís a caminar y hablas con la gente y entras en contacto con la gente y no te rinde el acto arriba del escenario y vos fijate que está haciendo eso ahora Alberto Fernández lo ves más Zabaleta era uno de los pocos que en la intimidad le decía ojo que vamos a perder y le decía no no puede ser bueno Alberto no creyó nunca que escuchame una cosa a las 4 de la tarde del domingo salió un boca de urno de Tito Bachmann diciendo que había 5 o 7 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires estaba todo listo para el festejo empezaron a darse cuenta de que el resultado podía ser adverso cuando empezaron a tener el conteo oficial de los votos bueno ese cachetazo es un cachetazo tremendo es como el que recibió Macri en las PASO que era esto no pasó dijo claro pero porque esperaba otra cosa se veía venir digamos las elecciones en la Argentina se pierden por la inflación mira ahí también vos ves esta cosa recién hablábamos de la escucha o sea la escucha convencida que por otro carril ¿entendés? o sea esta cosa de creer que se ganaba de salir a festejar evidentemente estaban en una realidad paralela exactamente y después la otra cosa que por ahí habría que paramatizar digamos o sea yo creo que además de voto castigo o por lo menos esto es lo que empezamos a ver un poco en algunos estudios además de voto castigo hay se podría hacer otra caracterización de un voto de un voto opositor a tercera fuerza que es un voto llamado de atención que además lo enuncian de ese modo ¿no? digamos o sea cuando vos preguntás qué es lo que pasó en las elecciones por supuesto lo primero que aparece es la idea de voto castigo pero cuando seguís en la charla ves que hay electores digo el elector por supuesto que se mudó a Juntos por el Juntos claramente votó fue un voto castigo es un voto que difícilmente vuelva pero el voto que fue a terceros espacios algunos que miraron a la izquierda otros a Randazzo digo que estuvieron ahí el impugnado el blanco ahí hay una idea también de que más que castigo fue voto llamado de atención ¿qué es eso? es escuchame dame bola ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? hay una cosa después una pregunta Sheila como no gracias Sheila explícame qué significado tiene el voto a mi ley en la Villa 31 yo reciente escuchaba hablar del voto peronista que no está y si efectivamente empieza a cambiar el tablero y si efectivamente el peronismo deja de tener el peso que ha venido teniendo históricamente entonces es el final de un modelo es el modelo redistributivo el modelo de los planes esto es lo que yo creo que está pasando que los planes que garantizaban fidelidad y clientelismo están llegando a un límite y ese mismo electorado es el que harto de los planes cobra los planes y se da vuelta y vota mi ley bueno no hay 50% de gente que recibe planes que no fue a votar además me interesa esto del voto llamado de atención quisiera saber si hay alguna manera si tienen medido cuánto podría representar el voto que no fue al frente de todos y si tienen posibilidad de recuperarlo de acá a noviembre que es el gran interrogante bueno esto del voto llamado de atención es una caracterización que viene de un tipo de estudios que no dimensiona los estudios cualitativos que no te dan un número de cuánto o sea después hay que salir a dimensionar eso en principio es algo que aparece como forma de enunciación de cómo se fue procesando esta elección digamos o sea personas que vieron que dijeron voy a no voy a votar no voy a votar por el gobierno o sea electores del 2019 del oficialismo que en esta elección dijeron oficialismo no tampoco lo que llaman oposición de hecho cuando vos en las charlas le planteás bueno pero votaste oposición te dicen no 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 voté oposición yo voté peronismo voté randazo o yo voté no 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 voté oposición voté minorías voté a la izquierda o no a mí no me gustaba ninguno no voté oposición impugné no digamos entonces hay un ahí hay una lectura y crecieron esos pequeños partidos crecieron mucho bueno es todos esos segmentos hay que ver que van a hacer de acá a noviembre lo que está claro es que no quieren ubicarse al interior de la idea del voto castigo y empiezan a caracterizar su voto como un voto llamado de atención si Rodrigo te hago una pregunta cuando vos estás hablando de que por ahí no leyeron bien la realidad vos crees que se apalancaron demasiado lo que fue el éxito de la campaña de vacunación y dejaron librado al azar muchas otras aristas de lo que es fundamentalmente el gobierno como principalmente la cuestión económica absolutamente una de las cosas que pasa en los estudios cualitativos es la gente puede pasar media hora hablando del precio de la leche de donde se consigue a 60 pesos y donde se consigue a 120 y cuánto tiene que caminar para pagarlo a 60 y de las marcas y lo mismo pasa con el tema de la carne y yo me animaría a preguntarte a vos si te rinden o no te rinden los informes sobre carne te rinden ok es un problema que está ahí que es el precio de los alimentos y el cambio en la alimentación o sea la ciudadanía te está contando los sectores medios medios con bolsillo totalmente pero no lo que me me impresiona es que esto que digas que es un tema de conversación que o sea tenés que utilizar tiempo de tu vida para discutir donde carajo conseguís un sachet de leche más barato bueno a ver hay que cortar esa conversación en los estudios hay que cortar esa conversación porque entran en esa dinámica y no pueden salir o sea o sea que es una cosa angustiante por supuesto que una marca A que la marca B que la marca C que en este lado vale tanto que me camino tantas cuadras para ir a comprar el otro o sea pueden estar media hora discutiendo el precio de la leche y donde se consigue 58 pesos y el gobierno no entendió esto no se dio cuenta estamos en problemas y lo de la carne no es un fenómeno nuevo lo de la carne ya desde antes de las elecciones era un tema de discusión el tema de la incorporación de la carne a la dieta una o dos veces por semana la agustia de la gente cuando nosotros vamos y les preguntamos comés carne dice no hace un año que no como carne hace seis meses que no como carne el otro día salimos de compras con una jubilada que decían un queso rayado queso rayado porque claro y con toda lógica si vos lo comparás a la evolución del queso rayado contra la inflación no cierra nada ni que se cotizara en bitcoin es un producto de ricos el queso rayado o sea se convirtió en un producto de ricos entonces vos tenés hoy una población que realmente está atormentada por el precio de los alimentos pero lo que me alucina es que vos decís que se conversan como obsesivamente de esto y por supuesto estamos discutiendo estamos pensando en otra agenda política el gobierno está pensando en otra agenda política incluso la de la pandemia cuando en verdad el problema de la leche es el queso rayado es eso lo que pone obsesiva a la gente es que están obsesivos porque es el drama cotidiano es el drama de todos los días o sea no es que esto es un bueno es un se dice esto es algo recurrente y que no es un problema solo de los sectores menos menos favorecidos hoy es un problema de los sectores medios ¿no? digamos o sea básicamente porque los ingresos la devaluación del ingreso tiene 35 mil pesos el salario promedio hoy en la Argentina bueno entonces esa devaluación está menos que la canata familiar sí totalmente bueno lo que te plantean es a duras penas llego con los alimentos de hecho la inseguridad alimentaria sigue creciendo los informes de la UCA que hace anualmente el otro día hizo un informe preliminar y dijo que el 22% de los hogares urbanos tenían inseguridad alimentaria que quiere decir que no cumple yo te pregunto ¿y esto es peronismo? ¿cómo justificar que esto es peronismo? no sé es muy difícil el peronismo es la memoria a un tiempo feliz digamos ¿por eso? hay que ver si eso es es repetible pero el peronismo tuvo una característica siempre que las elecciones se militaron se militaron aún el día de la elección llevando coches remises taxis yendo a buscar a la gente para ir a votar nada de eso se hizo esta elección nada los intendentes no la militaron los sindicatos no la militaron la CGT quedó muy enojada por eso por eso hoy la citó Manzur y las invitó al acto así es pero la CGT está organizando otro acto el lunes 18 no el domingo 17 le están pidiendo que unifique el 17 están pidiendo que unifique el 17 pero cuando la CGT pidió 8 puestos en las listas en todo el país no le dieron ninguno entonces ni siquiera a sus afiliados le dijeron que votaron gracias por haber salido del lugar de la diva y haber concedido haber venido a este programa que tanto te quiere no seas malo mientras tanto el gobierno decidió rechazar mandar de vuelta 1.300.000 vacunas Sputnik ¿por qué Rodrigo? si en realidad fueron pedidas por el fondo ruso de inversión directa fueron reclamadas porque estaban mal etiquetadas y no estaban aptas o sea no es que la rechazó el gobierno la pidió el fondo ruso el gobierno ruso el fondo de inversión rusa directa perdón emitió un comunicado el día 23 le hace informar al ministerio de salud que había dos lotes que habían llegado en dos vuelos diferentes que eran 1.311.000 vacunas que tenían que volver justamente para ser reetiquetadas no era que estaban en mal estado que tenían contaminantes como en muchos lugares se dijeron sino es que estaban mal etiquetadas fundamentalmente y eso hacía que la distribución o sea no esto no cambia la calidad de la vacuna para los que se la sigan poniendo no totalmente lo que sí esas vacunas no fueron distribuidas y están almacenadas en el depósito de Andrani que tiene sede en Villa de Mayo con la temperatura como correspondiente ahora yo me equivoco el gobierno ahora está como simpatizando más con Pfizer y con Moderna porque hay un préstamo del Banco Mundial de como 500 millones de dólares que lo van a utilizar para comprar Pfizer y Moderna avisaron anunciaron que venían dos compras importantes una de 22 millones y otra de 20 millones justamente de estas vacunas norteamericanas que iban a llegar y que son fundamentalmente importantes para combinarlas y para y para justamente los adolescentes están autorizadas de 12 a 17 años estas vacunas las ARN mensaje claro a ver la otra noticia fue hoy que aprobaron la vacuna Sinopharm para vacunar a los pibes dicen que van a vacunar de acá a fin de año van a tener a todo el mundo vacunado dicen que la población completa va a estar vacunada de 3 años en adelante la vacuna de Sinopharm demostró seguridad y eficacia en dos estudios muy interesantes que se hicieron en los Emiratos Árabes y en Bareheim más allá de los resultados que se están viendo que se están aplicando esta vacuna en China es una vacuna muy segura es una vacuna que tiene la estructura muy similar a te acordás la vacuna de la poliomielitis que se empezó a usar por los años 50 se usan los pibes exactamente justamente tiene una estructura muy similar por eso demostró mucha seguridad y eficacia y van a hacer fundamentalmente hincapié en esto porque se conoció el informe del consorcio país y ¿sabés qué dice? ¿qué dice? que está creciendo y está creciendo bastante de manera muy importante sobre todo en Gran Buenos Aires en Capital Federal mucho más que en Gran Buenos Aires la famosa variante Delta pasó del 5% al 13,5% de las elecciones vamos a tener que empezar a discutir otra vez qué pasa con la cepa Delta exactamente al 13,5% en Capital y al 9,7% en Provincia Exacto de la TAN ¡A realizar un programa gordo con la Semana! ¡A realizar un programa! Gracias.